Este día primero de mayo tiene una gran importancia, porque los mexicanos y muchos otros pueblos hemos decidido dedicarlo a recordar y a reflexionar, a recordar a los mártires y a reflexionar sobre el trabajo, sobre la necesidad del mismo, sobre la dignidad que éste otorga a todas y a todos. Lo hacemos convencidos de que no son evidentemente los tiempos que generaron aquellos movimientos obreros, pero que al estar presentes aquí con nuestra reflexión evitaremos que esos tiempos regresen. Esa es la importancia del primero de mayo. Hoy podemos hablar de los grandes logros de nuestro Estado. Mario Enrique Morales mencionó algunos de ellos. Somos en este primer trimestre la tercera economía que crece en el país. Y si hacemos la conjugación con el año 2012 que terminó recientemente, evidentemente, Mario, estamos convertidos en una potencia económica. Gracias, sobre todo, al ánimo de consenso que hay entre nuestros trabajadores, entre la empresa y entre el gobierno. Les puedo decir con gusto que somos líderes en la producción del acero. No hay más que nosotros en la producción del acero. Y que no hay otra inversión mayor en México que la que se realiza aquí en Coahuila. Dos mil trescientos millones de dólares en una nueva acerera. Y si a esto sumamos la que aquí se, esa es en Monclova, la que aquí se realiza en Saltillo, somos estador líder. Podemos hablar que somos el mayor productor de plata refinada del mundo. Peñoles lo es, en Torreón, Coahuila. O que somos grandes productores automotrices, uno de cada cuatro vehículos que ruedan en el país, salen de nuestras factorías y de las manos de nuestros trabajadores. En fecha próxima, oficialmente, iniciará operaciones Fiat. Pero ya en este momento se está trabajando en prototipos. Ya en este momento están saliendo los nuevos vehículos de allá. Y eso, evidentemente, atrae cada día más empresa y más trabajo. Somos el mayor productor de carbón, como lo hemos dicho, de México. Lo seguiremos siendo en el futuro. Somos, sin lugar a duda, un líder en la industria manufacturera. Somos líderes en la industria láctea del país. Somos, como lo dijo Mario Enrique, una gran potencia industrial. Pero esto genera retos todos los días y también genera y nos presenta asignaturas pendientes. Que sirvan estas breves reflexiones para poner sobre la mesa algunas de las asignaturas pendientes que tenemos. Una, los trabajadores migrantes. Tanto los que llegan a nuestro estado temporalmente a algunos campos agrícolas, como los que pasan en un viaje al norte. Porque en este mundo, para fortuna, nos pusimos de acuerdo en el libre comercio de los productos. Pero, lo digo con tristeza, para vergüenza de todos, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo el trabajo, la mano de obra, puede transitar de un país a otro con dignidad. También, y en este sentido, hoy nos ocupa mucho a mi gobierno, el regreso de hermanos nuestros a nuestro país. No porque vuelvan, no porque no los recibamos con los brazos abiertos, sino por la forma en la cual hoy van a llegar a Coahuila. Y voy algunas cifras. Hasta hace muy poco, muy poquito, dos, tres meses, Coahuila recibía por una frontera, por Acuña, 40 mil trabajadores que venían de regreso. Acuña, como ustedes lo saben, es la frontera última de la carretera ribereña. Eso, a los trabajadores que regresan, les va a significar un gran reto. Bueno, no hay ferrocarril, hay una sola carretera, no hay otro medio de comunicación que les pueda ayudar a regresar a sus hogares. En días pasados, nos anuncian que ese número llegará a 100 mil trabajadores de regreso. Ahora dividiendo más o menos 50 mil por la frontera de Acuña y 50 mil por la frontera de Piedras Negras. Los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque son nuestros hermanos, pero también tenemos que poner sobre el renglón la terrible situación en la que ellos regresan. Muchos a la medianoche, muchos otros, exactamente al mediodía, cuando la inclemencia del tiempo es la más difícil. Tampoco, en muchísimas de las ocasiones, se nos avisa el momento en el cual van a ingresar al territorio para nosotros poderles dar la protección y la seguridad. Todos son mexicanos, todos pueden entrar por Coahuila, pero nos preocupa que un porcentaje que en ocasiones llega hasta el 50% de esos hermanos nuestros que regresan, ingresaron a la Unión Americana por las fronteras del oeste mexicano, por Mexicali, por Tijuana y por Ciudad Juárez. Y son regresados al país por las fronteras del este mexicano. Como saben, hasta ahora, y eso muy pronto con la carretera Musqui-Soginaga terminará, una que estamos impulsando en este gobierno, en nuestro país no hay carreteras transversales. De tal manera que si alguien del hermano Estado de Sinaloa llega a nuestra frontera de Acuña, regresar a su hogar le va a significar miles de kilómetros y hacer un gran recorrido y ponerlo, y está además ahora hablar de ese tema tal vez mucho, y ponerlos en un riesgo terrible. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. He dado instrucciones al señor secretario de gobierno para que trabaje junto con Felicitas Molina, con el Instituto de Migración, que podamos ser solidarios. Y si somos hermanos de estos trabajadores, les tendamos en verdad la mano. Y junto con los municipios, organizemos un sistema de transporte que los trate de acercar a su hogar, obviamente en el marco de las posibilidades presupuestales que tenemos. Sé que hay la mejor disposición, la mejor disposición del nuevo delegado de migración y de las autoridades federales que encabeza el gobierno del señor presidente de la República. También le he pedido al señor secretario de gobierno que junto con el secretario de desarrollo social hagamos una inversión en la frontera de comedores populares, que permitan a los hermanos que llegan del sur tener un alimento y a los hermanos que vienen de regreso del norte, tener un alimento. Lo hacemos porque somos compatriotas y sobre todo porque ellos son trabajadores y si abandonaron su hogar, lo están haciendo en búsqueda de un mejor futuro. Tienen ustedes esa encomienda. Otra tarea pendiente en nuestro estado es la extracción del carbón. Somos, como lo dije, el mayor productor. El 95% de las reservas del país están acá. Y si ustedes me preguntan si mi gobierno va a seguir impulsando la extracción del carbón, terminantemente diría sí. De eso vive una gran región. Y el carbón sirve para hacer más del 10% de la energía eléctrica del país. Y para hacer el acero. Y si no tenemos acero, traemos una grave dificultad para ser competitivo. Pero también quiero ser claro que impulsamos, aún a costa de la popularidad, que eso es lo de menos la popularidad, que la extracción se haga de forma responsable con la naturaleza. Pero sobre todo, que se haga de forma responsable con los trabajadores. Invirtamos en programas de trabajo temporal. Invirtamos en capacitación para que esas pequeñas empresas de producción en pozos se transformen en cooperativas o en alianzas empresariales. Pero no postergamos, no pasemos para adelante la seguridad de esas personas que entran en un túnel del diámetro de un tonel al centro de la tierra y con sus manos sacan el carbón sin la mínima protección. Y en muchas ocasiones, y eso está demostrado desgraciadamente cuando sucede una tragedia minera, que no reciben salario completo reportado al Seguro Social, mucho menos al Infonavit. Y es común, y tenemos que decirlo, que después de esas tragedias que suceden en los pozos, a los dos días se les anda registrando en el Seguro Social. Y esto lo hemos vivido muchísimos. Y por eso, acá ahora sienten algunos de ustedes, como Inocencio, como el doctor Pineda, porque hemos estado ahí. Esa es una asignatura que tenemos. Y por eso, mi decisión de apoyar el cierre de los pocitos. Porque no podemos seguir arriesgando a nuestros trabajadores ni buscando pretextos. El carbón se puede extraer con límites, con normas, con estándares de seguridad mundiales que no nos busquen un pretexto para hacerlo. Y lo seguiremos apoyando. Se tienen que eliminar los pocitos. En memoria de muchos trabajadores muertos. La tercera tarea pendiente que tenemos, y ahí confío en la inteligencia y en la posibilidad de concertación de don Armando Luna y de Felicitas Molina. Es la emblemática fábrica de mezclilla y de textil de parras de la fuente. Entiendo las dificultades que hoy se abaten sobre el mercado textil. Durante los últimos años, entraron prendas de todo tipo y basta recorrer muchos de nuestros mercados de forma ilegal. Como lo he dicho en otro tipo de mercancías que entran, es muy popular dejarlas entrar. Es impopular ponerle un freno a eso. Pero es destructivo para nuestras empresas dejar entrar la mercancía pirata. El cuarto es la necesidad de la formación de nuestros trabajadores. Por eso, junto con José María Fraustro, estamos impulsando las universidades politécnicas y tecnológicas. Hoy tenemos dos más. Una en Piedras Negras y otra universidad en San Juan de Sabinas. Esta semana nos anunciará José María Fraustro donde colocaremos otras tres. De tal manera que al final del año, cuando yo rinda mi segundo informe, tendremos la cifra récord de cinco universidades nuevas en Puebla. Termino diciéndoles, el gran reto, obreros, obreras, dirigentes, empresarios, es subir el promedio de escolaridad de este Estado y con él el promedio de escolaridad de nuestros trabajadores. El promedio de escolaridad de nuestros trabajadores es de 10.4 años. A todas y a todos ustedes, gracias por estar acá mismo. Gracias por venir a esta que es su casa. Y emprendamos hoy la reflexión este día que honre la memoria de los hombres y de las mujeres que hicieron posible que la relación entre el capital y el trabajo se moderara para beneficio de la Nación. Gracias. Gracias.